De esta forma, la Fiscalía General de Justicia mantendrá un operativo en todos los centros de justicia y fiscalía regionales, así como los módulos de denuncia express y la denuncia telefónica. Por ello, le pido al comisionado Eduardo Valiente y al fiscal Alejandro Gómez puedan profundizar en la estrategia que el Gobierno del Estado ha implementado.